Este es el río Garona, este es el río Ebro, y entre estos dos ríos es donde se asienta el antiguo pueblo vasco. En medio, los Pirineos, el refugio natural de los vascos cuando les atacaban los invasores. Poco se sabe de este antiguo pueblo, parece que estaba compuesto por diferentes tribus, todas con similares costumbres y lengua, elusquera. Bueno, o eso nos narran los romanos, que fueron los primeros en llegar y contarlo. Veamos. El siglo II a.C. Los romanos llegan a la península desde aquí y la conquistan toda. También llegan a tierras vascas, y lo hacen con ganas de quedarse. De hecho, estuvieron nada más y nada menos que 600 años. Algo bueno trajo la conquista romana. Pamplona. Durante ese tiempo, los romanos construyen calzadas y puentes, enseñan a los vascos nuevas formas de agricultura, tratamiento de minerales y tácticas militares. Surgen además las primeras ciudades, entre ellas Pompeya. Sí, Pamplona. Llega el siglo V. El imperio romano está debilitado. Empieza su decadencia. Y en este momento tenemos a los pueblos del norte de Europa con ganas de extenderse. Primero, los famosos suevos, vándalos y alanos pasan por tierras vascas. Solo pasan, y se van a diferentes puntos de la península. Luego, llegan los visigodos, que ocupan sin mucha agresividad toda esta zona y también zona vasca. Y después, se van a la península porque son empujados por los francos. Los francos llegan en el siglo VI, más agresivos y seguros de sí mismos. Y estos sí, asaltan tierras vascas. Eso sí, los vascos no se lo pusieron tan fácil. Porque, recuerda que los romanos les han enseñado tácticas militares. Y para entonces, han dejado de ser un pueblo débil. ¿Has oído hablar de la batalla de Roncesvalles? Pues en esa batalla, los vascos se comieron a los francos. ¿Qué sucede a continuación? Que en el 712, los pueblos islámicos, los musulmanes, entran en la península sin ninguna dificultad. En tiempo récord, dos años, ocupan todo hasta llegar aquí. Desde ese momento, los vascos se quedan atrapados entre francos y musulmanes. Frente a esa doble amenaza de francos y musulmanes, en Pamplona se va creando cada vez una mayor estructura y organización política. Y en el siglo X se construye un reino, el Reino de Pamplona. Los vascos tienen a su primer rey, Íñigo Arista. A lo largo de los años siguientes, ese reino de los vascos va extendiéndose y ganando más territorio. Fíjate, al principio del siglo XI, con el rey Sancho el Mayor, llega a alcanzar toda esta zona. Sorprende, ¿eh? Fueron los años de oro del reino, que todavía se llamaba de Pamplona. Un siglo más tarde, el rey Sancho el Sabio cambia el nombre al reino y pasa a llamarse Reino de Navarra. Paremos un poco para aclarar unas cosas. Como recordarás, antes de los romanos tenemos a un pueblo al que llamaban Vasconia, y a sus habitantes vascones. Y así será durante varios siglos. Pero progresivamente se irá utilizando nombres diferentes para los distintos grupos que existen dentro del territorio. Tenemos al grupo de los navarros, que como verás, por su mayor organización, van a ser los principales protagonistas de la historia. Tenemos a otro grupo de vizcaínos, otro de guipuzcoanos y otro de alaveses. Y al otro lado del Pirineo se llamará a una zona Zuberoa y a otra Lapurdi. Volvemos a la historia. Siglo XII. El reino de Navarra ha disminuido y es así. Atento ahora porque el mapa peninsular ha cambiado. En la península han surgido dos grandes reinos. Este, el reino de Castilla, el más poderoso, y este otro, el de Aragón. Que por cierto, al principio dependía de los reyes de Navarra. Estos han ido echando a los musulmanes de la península. Y ahora ejercen presiones en las tierras vascas. Y entonces el reino de Navarra empieza a perder fuelle. Primero, Vizcaya se pone del lado de Castilla. Y luego llega una fecha importante. 1200. Castilla conquista Vitoria. Y de paso se lleva también a Guipuzcoa. Ya ves, Navarra pierde protagonismo y se reduce a sus actuales tierras. ¿Qué había al norte del Pirineo? Pues un ducado, el de Vasconia. La zona sigue siendo zona franca. Pero aquí, el que manda es un duque vascón. Y tiene bastante autonomía. No tiene que dar demasiadas explicaciones a los francos. Eso sí, no se llega a integrar nunca al reino de Navarra. En los siguientes siglos, la presión continúa. Tanto por parte de Castilla como de Aragón. Así que ante tanta tensión, surge entre los navarros una doble tendencia entre agramonteses y veamonteses. Verás, los llamados agramonteses optan por mantenerse bajo la monarquía navarra. Los veamonteses, al contrario, prefieren pasar a la monarquía castellana. Y de esa forma se llega al siglo XV. La península se ha convertido en esto. Mira la jugada. La reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón se casan. No precisamente por amor, sino con el objetivo de juntar sus dos reinos bajo a los mismos monarcas. Empiezan a llamarse reyes de España. Y continúan la conquista. Primero se quedan con lo que era reino de Granada. ¿Qué les falta para quedarse con todo? Navarra. En 1512 conquistaron el reino de Navarra. Los navarros pasan así a depender de los monarcas españoles. Pero atención, porque sucede algo importante. Los monarcas permiten que Navarra conserve sus fueros. ¿Qué quiere decir eso? Pues que siguen teniendo una fuerte autonomía, lo que supone que pueden seguir prácticamente gobernándose a sí misma. Y así seguirán los años siguientes. Eso sí, muchos vizcaínos, alaveses, guipuzcoanos y navarros se aprovechan de la situación y como ahora están bajo la monarquía española, pueden participar de sus políticas. Así que muchos de ellos se unen a las ganas de conquistar mundo y se embarcan a hacer las Américas. Por eso, podemos encontrar tanto apellido vasco al otro lado del océano. Sigue la historia. Año 1700. ¿Te suena la guerra de sucesión española? Ocurrió entonces. Te cuento. El rey de España de ese momento, Carlos II, muere sin hijos. Así que está en juego quién será el siguiente rey. Ahora tenemos a dos potencias europeas. Por un lado está Francia, con la dinastía Borbón reinando, y por otro lado Austria, con el archiduque Carlos, interesados en colocar en el trono español a alguien de su familia y así poder ganar más poder. ¿Consecuencia? Llevan sus tropas a la península y estalla la guerra entre ellos, más o menos de esta manera. Guipuzcoanos, navarros, alaveses y vizcaínos se posicionan a favor de los borbones, luchan en su bando y les sale bien, pues los austriacos terminan retirándose y Felipe de Borbón se hace con la corona. Este, quita los fueros a todos los territorios de la península menos a los cuatro territorios vascos, como agradecimiento a su apoyo. Y acuérdate, que tener fueros significa tener mayor autonomía y autogobierno. A finales del siglo XVIII comienza una época terrible para el pueblo vasco. Veamos qué ocurrió. Por un lado, se produce la Revolución Francesa y se impone la igualdad social para todos en Francia. Todos los franceses son iguales. ¿Qué significa eso? Pues entre otras cosas, no se acepta que los vascos no se consideren a sí mismos franceses. Te lo he dicho, todos deben ser iguales. Desde París mandan a tierras vascas el ejército y arrastran a miles de sus habitantes hacia el norte. Muchos vascos mueren mientras los empujan en condiciones inhumanas. A partir de entonces, la zona vasca pierde toda su autonomía. Acuérdate del ducado. Y pasa a depender totalmente de París. En la zona sur, mientras tanto, siguen reinando los borbones. Pero ahora estos son muy centralistas. Es decir, todo se debe decidir desde aquí. Y por tanto, cada vez les hace menos gracia eso de que los alaveses, vizcaínos, navarros y guipuzuanos conserven sus fueros. Y ya ves, otra vez estamos con los fueros. Así que ejercen fuertes presiones para eliminarlos. Esas presiones provocan las famosas guerras carlistas. ¿Has oído hablar de ellas, no? Paramos otra vez. Fernando VII muere y se disputa el trono entre su hija Isabel, una niña de dos años y su tío Don Carlos. Este se muestra más dispuesto a mantener los fueros. Así que los cuatro territorios, como puedes imaginar, se ponen de su lado. Esto provoca dos guerras civiles. Las guerras carlistas. Bueno, fueron tres, pero la segunda no ocurre en tierras vascas. Enfrentados, borbones y carlistas. ¿Quiénes pierden? Los carlistas. ¿Qué pasa? Pues que como castigo, los tres territorios de aquí pierden sus fueros definitivamente. Y al reino de Navarra le quitan su nombre convirtiéndose en una provincia más. Navarra. Sin reino por delante. Los cuatro territorios vascos de la península quedan integrados en España. Como cuatro provincias dependientes de Madrid. El mapa actual. Como ves, ahora más que nunca el pueblo vasco pierde su capacidad de autogobierno. Esta zona dependerá de París y esta de Madrid. Los vascos han perdido sus guerras pero siguen con ganas de defender sus derechos y su identidad. En Navarra se crea todo un movimiento intelectual y popular a favor de la idiosincrasia vasca. Y en Vizcaya aparece Sabino Arano, que empieza a hablar de independencia. Ya no solo de fueros. Funda el PNV, crea la Icurriña y acuña el nombre de Euskadi. Este nombre se utilizará posteriormente para referirse únicamente a Guipuzcoa, Vizcaya y Álava. Este impulso nacionalista, sin embargo, no crece por dos motivos. Por un lado, el mundo está en guerra. La primera guerra mundial. Esta guerra quita protagonismo al movimiento nacionalista. Por otro lado, en España viene un periodo de dos dictaduras. La de Primo de Rivera y la de Franco. Esta última, como sabes, fue durísima. Y supuso 40 años de un estado de terror. Con fusilamientos de miles de personas y sin que nadie se atreviera a llevar la contraria al dictador. En esa época se persigue el nacionalismo. Y el euskera se prohíbe. Solo un grupo de estudiantes se moviliza contra Franco. Y así, en 1959, surge ETA. Al principio, ETA solo hace propaganda y movilizaciones. Busca la independencia del país vasco. En la década de los 60, empieza su lucha armada y continúa atentando en la transición española. Y también durante la democracia. Y así, se va evidenciando cada vez más el conflicto vasco. La sociedad vasca está cada vez más dividida entre los más afines a ETA y quienes la rechazan. En 2011, ETA abandona las armas. Y comienza un periodo de confrontación exclusivamente político entre diferentes partidos e ideologías. Hemos llegado a la actualidad.